Seguimos avanzando ¡Claro! ¡Claro! ¡Buenos Aires, compadre! ¡Uy, uy, uy! ¡Y esa consura! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ebreo Juanito! ¡Claro! ¡Vaya para la familia Flores! ¡Combadre Jimmy! ¡Uy! ¡Saludos familia Osorio! ¡Vaya por la población! ¡Balbazuela! ¡Vaya para la familia Virgilio! ¡Saludos! ¡Claro! ¡Y como siempre! ¡Llegó! ¡El ritmo y el sabor! ¡El corazón! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Vaya para la familia Osorio! ¡Llegó! 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 Gracias por ver el video